Hola amigos, este pequeño tutorial va para un suscriptor llamado KevinMiderColo, vale, gracias por ver mis videos pero agradezco los link de descarga estará en la descripción del video, pesa algo de 625 megabytes, me demorare un poco porque mi internet es un poco lento pero, ya estamos aquí, clic derecho y extraer aquí. Saldrán dos archivos, un archivo BIC, y otro un archivo de VideoXP. Bueno aquí subiendo el archivo, mientras grabo este video XTXTXTXT, demorará como mierda, pero ya que chucha todo sea por mi querido suscriptor jajaja. Bueno, abres equipo, luego la carpeta de tu juego, LED 4 de A2, LED 4 de A2, Media, aquí pones los dos archivos. A mi me da reemplazar porque ya lo tengo XT. Solo ponlo y listo, ya tendrás el intro en español para tu LED 4 de A2, XT. Ja 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 ja, mi puto mouse se está cagando de tanto jugar LED 2, ajajaja. Bueno, entonces probémoslo XT. Como dije, el mouse se está cagando de tanto jugar LED 2, XT, 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 ajajaja. Ah, ¿verdad? Te estoy dejando también esta parte XT. Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instrucciones. Viene a mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. Esas son mis instrucciones. ¿Se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? Ay, Dios. Quizá el helicóptero quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! Como ves, está full ir a español XT. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Para dónde está el bombardeo! ¡No, Dios mío! ¡Viene el patín! ¡Me atrapó! ¡Aguanta! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Battlefield! ¡Es maravilloso! ¡No! ¡Aaah! ¡Para! ¡Es maravilloso! ¡No! ¡Me acuerdas! Eh, matar a los hijos de puta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Si tienes Garena o Steam, agrégame x que sabes como es mi nombre ya jajajajaja, bueno un gusto y hasta la próxima.